Números, vamos a mostrar como es Simplemente un cuadro Donde escribimos un número y al darle al botón factorizar Nos sale aquí el resultado de factorizar el número Vamos a ver como funciona En principio la parte de HTML es muy simple, solo tiene un div Una división Donde muestra un texto Un campo de entrada de texto, input type text Que se llama número Y luego un botón que se llama botón factorizar Que nos va a servir para ejecutar la acción de factorizar Y luego tiene una división que se llama resultado Donde escribiremos el resultado de la división En el código javascript que está en la etiqueta head Tenemos en el evento window onload Es decir, al cargarse la página Lo que hace es asociar al botón factorizar Al evento click Es decir, cuando hagamos click en el botón factorizar Se llama a la función factorizar Y aquí tenemos la función factorizar Que hace lo siguiente Primero pone el resultado en vacío Es decir, el div Coge del documento por identificador Este es el identificador de la división El resultado y pone el HTML interior a vacío Luego coge los datos de entrada Crea una variable que se llama vnúmero Donde crea una nueva variable de tipo numérico De donde coge del documento por el id el número El formulario tiene un campo de texto Cuya id es número Pues coge el dato que hay en el cuadro de texto El valor y lo almacena en la variable vnúmero Luego crea una variable temporal Donde vamos a ir almacenando los distintos factores Que salen al ir dividiendo el número Y luego creamos una variable cociente Que va a ir almacenando el valor del número Es decir, se va a ir quedando con Cuando hacemos la factorización El valor de la división Vamos a ver cómo funciona En principio, si vamos a factorizar Por ejemplo Vamos a poner que vamos a factorizar 36 Cociente En principio La variable cociente Vale 36 Luego lo que hago es un bucle Que empieza en el 2 Que es donde tengo que empezar a dividir Y llega hasta el número Y va sumando de 1 en 1 Y para el valor de la variable Lo que hace es lo siguiente Mientras El resto de dividir El cociente entre el número por el que voy Sea 0 Lo divide Y añade el resto Perdón El número y al resultado Es decir Coge todos los números O tantas veces El número Queda en la división 0 Y cociente Se queda con el resultado De la división Con la parte entera Que es lo que hace Parsein Entonces Si tenemos por ejemplo 36 Cogemos la y Que inicialmente vale 2 Y dividimos Como el resto es 0 Hace la división Y sigue con el número Y Vuelve a dividir entre Y Da 9 Y ahora Como la división entre Y De 9 entre 2 El resto no da 0 Se sale del bucle Wild Y va al siguiente número Que es el 3 Con el número 3 Divide como el resto es 0 Se queda con el cociente 3 Vuelve a dividir entre 3 Dentro del buque Wild Es 1 Y ya el resto es 0 Y sigue probando A dividir 1 Entre todos los números Pero como todos los números Da 36 No van a tener resto 0 Sino que van a tener resto 1 No coge ninguno más Así que el resultado se queda Con estos 4 números Que son la factorización Del número 36